Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, hoy día salió el trailer de Yu Yu Tsuzuku en Lai Bashion, si hará un lesito como One Piece este tiempo lo dirá, así que bueno vamos a hablar sobre esta promoción que puede ser mandada en el mes de diciembre, recuerden que sin idea, no se enojen, y bueno aquí vamos a listar los juguetes, listas de juguetes de Netflix de Yu 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 Tsuzuku Lai Bashion, figura de Yusuke, figura de Kurma, figura de Kaababa o así y figura de Heini, Y bueno, sé que es imposible que me den saque esta promoción Pero bueno, me gustaría que saquen la segunda temporada Después de salir a la tercera Depende de cómo le vaya la serie Es una película una serie, no sé Bueno, yo creo que es una serie, me imagino Y después de los chicos, les voy a dejar un like y una suscripción Bye bye ¡Suscríbete al canal!